Hola amigos de este bello arte que es la urología, el día de hoy vengo a hablar de un reloj de la marca Parnis una marca yo creo que emblemática de Aliexpress, una marca pionera que nos empezó a traer relojes de cierta calidad pues ya hará cosa de 10 años o yo por lo menos sería por esa época cuando empecé a comprar estos relojes Parnis sería alrededor del 2014 cuando me introducí en Aliexpress y me dejé sorprender por la calidad de estos relojes hasta ahora no habíamos, hasta aquel momento no habíamos visto nada ni semejantemente parecido por estos precios ya que pues bueno llegaban hasta nosotros unos relojes como este a unos 40-50 euros unos precios inhabilitos ya que lo más cercano que teníamos montando movimientos automáticos MiGiota por aquel entonces eran los Tiesel que estaban sobre los 300 yo en cuanto compré este Parnis me deshice del Tiesel y dije bueno las cosas están cambiando en Occidente con la erupción de los relojes de Aliexpress, luego tuve mala suerte con un par de pedidos y dejé de pedir Aliexpress yo creo que hasta que lo volví a redescubrir, bueno redescubrir viendo vídeos de ProWatland pues me volví a lanzar a comprar Aliexpress y el caso es que últimamente no estoy colgando tantos vídeos en Youtube ya que estoy colgándolos en la página de Facebook una página cerrada de un pequeño grupo de personas que hacemos pues mod y cositas de estas que bueno ya son cuestiones más personales, más específicas y que no tienen por qué gustar a todos y aparte pues muchas veces se hace alusión a vendedores concretos o hablamos con más libertad ya que es una cosa muy reducida y muy íntima y este vídeo lo había hecho pues ya por inercia para ser publicado en esta página de Facebook pero bueno yo creo que en cierta medida tampoco es que haya hablado de cuestiones muy polémicas y creo que es perfectamente publicable en Youtube así que sin más preámbulos si queréis ver un poquito más sobre la marca Parnis así como sobre alguno de sus modelos acompáñadme durante unos minutos Cabecera y empezamos Parnis Parnis, marca emblemática marca que desde luego hacía unas cosas increíbles que ha seguido trabajando pero desde luego con pues bueno con la llegada de Pagani, con la llegada de San Martín estas marcas que están ahora triunfando en Aliexpress pues la verdad es que quizá se haya visto un poco un poco eclipsada pero desde luego Parnis fue una pionera los primeros relojes mecánicos de este tipo que a nosotros a mí desde luego me parecía que era maravilloso maravilloso o sea poder tener acceso lo más parecido en aquella época era los Tissel esas bueno pues relojes con una geometría realmente parecida a los Submariner pero que costaban 300-350 euros yo tuve un Tissel evidentemente cuando me pude hacer con uno de estos que portaba movimiento miyota es que vendí mi Tissel porque decía es que su precio va a bajar es imposible que no baje porque la calidad de estos relojes que al principio venían sin cristal de zafiro pero que luego fueron incorporando cristales de zafiro voy a poner otro ejemplo este es uno de los emblemáticos yo lo conservo he tenido muchos pero lo conservo precintado al principio venían con movimiento Seagull este fue un auténtico reloj super ventas un rodel que se habló muchísimo en los foros marca Parnis quizá pues uno de los relojes que más se vendió para los que no nos gustaban los relojes Diver era una auténtica maravilla capacidad de inmersión 200 metros la gente hablaba muy bien de ello de estos relojes y que le fueron poniendo pues zafiro le fueron poniendo movimiento miyota bueno pues de todo todo avances el caso es que Parnis consciente quizá de que su logo no era precisamente algo bonito o porque la gente no quería llevar relojes que fuesen identificados con relojes chinos pues lo que hizo también fue hacer un buen número de relojes un branded que estaban bastante bien ya sabéis receta clásica relojes fabricados en acero y la verdad pues bueno coronas roscadas estos relojes eran francamente a día de hoy sigue funcionando perfectamente este todavía no llevaba el movimiento miyota todavía tiraban de Seagull pero bueno la verdad es que pues parece que que montaban bien las piezas no se puede decir que lo haya utilizado mucho ya veis que bueno pues pese a tener alguna marquita este Parnis de aquella época en la que hacían un branded pues la verdad es que se ha mantenido bastante bien y que más pues también los cuarzos vemos quizá Parnis tuvo una una entrada pues no tan potente en el mundo de los cuarzos aquí tendríamos este este sí que lo he sacado yo creo que un par de veces en el canal por lo menos en un short un reloj que que es curioso porque es como una mezcla la caja es del Daytona no hay duda el dial pues bueno un panda ciertamente curioso el dial yo creo que que no llega a coger el diseño de ninguno ya que bueno pues quizá sea un poco burdo un poco vasto pero lo cierto es que la muñeca es muy bonito y sobre todo son relojes muy robustos pero estos estos relojes ya fueron más tardíos estos Parnis de cuarzo movimientos meca quarts bueno pues maravilloso maravilloso lo importante a mi juicio pues estos Tyber que eran unas joyitas para los que nos gustaba el diseño del submariner desde luego nos proporcionaban pues un bisel cerámico que ha aguantado perfectamente la verdad es que es maravilloso una geometría que desde luego bueno pues ya veis que le debe todo al submariner vale la medida puede ser un tanto diferente quizá un poquito más ancha tanto en sus orejetas como en el bisel pero lo cierto es que estaríamos prácticamente ante un clon vale la verdad es que ha aguantado mucho ya veis corona roscada por supuesto firmada muy elegante la trasera pues al modo del Rolex sin ningún identificativo la corona vamos a ver ya veis que tiene una rosca bastante potente está muy bien muy bien la verdad es que cuando tienes una de estas piezas en la mano lo que se intuye es su robustez ya os digo quizá yo no sea precisamente muy ecuánime cuando hable de Parnis porque he tenido muy buena suerte con todos sus relojes todos me han ido excelentemente bien y todos me han funcionado y la verdad como pues siguen funcionando como el primer día además había modelos que particularmente me gustaban bastante otros que bueno quizá como este que eran prácticamente un calco del submariner pero la verdad es que la marca más allá de lo feo 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 que es el bueno no tiene logo simplemente las letras en mayúsculas puestas ahí de cualquier manera que yo esto sí que no lo llego a comprender como después de bueno pues ya que haces esto un poquito de de gusto para hacer un logo para para confeccionar una grafía medianamente decente pero no bueno por lo demás pues es que ya que nos ofrezcan un bisel cerámico a estos precios era un auténtico lujo todo estaba muy bien la luminiscencia es más que correcta ya veis como el dial no vamos a descubrir nada nuevo pero bueno perlitas luminosas al modo submariner un ciclo que nos deja ver o nos aumenta una fecha sin horadada en el dial me gusta mucho bastante más que como están ejecutadas las perlitas luminosas hay veces que bueno veo relojes como invicta que están muy bien pero que la forma de en las que están ejecutadas sus perlas pues me parece un tanto burda como muy plasticosa en cuanto al dial pues en el dial lo que tendríamos es un negro mate en el que están impresos la marca Parnis y Automatic poquito más las hojas pues las clásicas Mercedes aquí desde luego no vamos a encontrar ninguna inventiva la correa es digna de elogio ya veis tenemos Edlings macizos eslabones macizos roscados maravilloso la forma el cierre es encantador ya veis que bien mecanizado está está acabado francamente bien es que todo incluso los Edlings son sumamente livianos son estrechitos da gusto es encantador este reloj la calidad de este de este reloj la verdad es que es ciertamente buena si os gusta el diseño del submariner desde luego ahora habrán subido yo creo que ahora estarán pues no sé si sobre los 90 euros 80 incluso 100 pero es que en su día estas piezas estaban por 50 euros esto era maravilloso simplemente poder encontrar por este precio un reloj que puede ser un reloj perfectamente válido para durar muchos años y que con la geometría que tiene va a ser un reloj sumamente duro pues con movimiento millota es que desde luego yo creo que se puede pedir muy poco más a estos precios así que no sé yo creo que para ir acabando pues después de esta somera descripción de este reloj solo me quedaría ponerme la pieza en la muñeca y esto queda tal que así la verdad es que cuando has tenido buenas experiencias con una marca nuestras reseñas quizá no sean tan imparciales además es una marca que tampoco se prodiga tanto por los canales como Pagani con lo cual no sabemos las experiencias de otros usuarios ¿habrá gente que haya tenido problemas? pues no lo dudo no lo dudo pero vamos desde luego en mi particular experiencia la mayoría de las cosas han sido ciertamente buenas me ha aportado mucho es un diseño que me gusta mucho no nos vamos a engañar y que desde luego pues en la muñeca ese milimetrillo más que nos ofrecían estas cajas pues se agradece se agradece porque queda realmente vistoso es un reloj que llena la muñeca es sumamente elegante además la mezcla del viser el verde con el dial negro me encanta me encanta luego ha sido conocida como 7up el equilibrio de estos colores realmente encantador por lo menos para mí queda elegante queda informal queda casual no sé es que este reloj este diseño para mí lo tiene todo y mira que Rolex no me acaba de gustar y me refiero Rolex a la política de Rolex por supuesto el Submariner me encanta pero bueno son diferentes cosas ya veis como la propuesta pues a 50 euros desde luego era para no pensárselo ya veis ahora a día de hoy ya cuando ya estamos hablando de que estaríamos pagando el doble prácticamente pues bueno yo creo que es algo para pensárselo más que nada porque al final yo creo que todos tenemos algún reloj que emula este diseño de Submariner por lo tanto pues bueno al final se puede hacer un poco repetitivo pero bueno ya veis que si queréis un reloj de este tipo desde luego Parni será una magnífica oferta así que con esto me despido ya sabéis sed felices y disfruta de vuestros relojes y Gracias.